Soy Jean Porsche y estoy aquí con una carta y una caja del décor que tendré que ver que me han enviado. Querido Jean, ha sido propuesto para el reto del décor que consiste en hacer apetecibles, objetos pasados de moda, horteras o difíciles de incluir en una decoración. El objeto que te hemos asignado tiene una belleza o una fealdad que nunca se marchita. Ahora, ¿puedes hacer que queramos tenerlo permanentemente en casa? ¿Aceptas el reto del décor? ¿Qué será? ¿Esto? Suena bien, pero vamos a ver. Bueno, no son mis flores favoritos, pero ¿por qué no? Vamos a hacer el reto del décor con ello. Lo que vamos a hacer es buscar un jarrón, pero que sea divertido y que le dé un toque, kitsch, que pueden tener estas flores. Vamos a intentar que se mezclen y tenemos una nueva cabeza. Muy bien, pues ahora tenemos una segunda opción. Lo que he buscado es un viejo expositor. De estos expositores que usaban, pues para poner flores. Que se pueden rellenar. Y acomodamos los pétalos para que se vea un poquito más pensado y agradecido. Y tenemos otra decoración con flores. Y una última opción para los que son románticos y les gusta deshojar flores. Un cenicero de estos que son bastante grandes. Lo ideal sería deshojar las flores. Pero son flores artificiales. Estas no se deshojan. Estas lo que se tienen que hacer es cortarlas. Y con esto podemos hacer un centro. Y voilà, aquí está el tercer resultado. Creo que reto superado.